Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video de Gawalpop, les saluda Maite García y les comento que me encuentro con mi querido amigo Charles, él es modelo, actor y hemos trabajado juntos anteriormente en el 2017 en la serie de Ben Baila Quinceañera y ahora él nos trae una nueva serie que va a estar de suspenso, una serie argentina para Netflix. Bueno Charles, cuéntanos un poco acerca de la serie, ¿cuál es el tema principal? Bueno, en realidad la serie se basa bastante en acción, trata sobre personas que hacen secuestros, otras personas que tienen mucho dinero, viven de la élite de Buenos Aires, de Argentina, y exactamente eso es lo que se trata la serie. ¿Y en qué lugares se grabó la serie? La serie se grabó en Buenos Aires, principalmente estuvimos en Lanús, en Palermo, yo el V25 estudié en Recoleta y en otras personas más de Buenos Aires. ¿Cuánto tiempo más o menos duró cada rodaje? ¿Cómo fue tu experiencia? La experiencia que tuve fue visita, en realidad, muy agradecido a Tomás Moro por la oportunidad. Bueno, la experiencia que tuve era algo nuevo para mí, ya que yo soy comediante, me gusta más el tema de las risas, hacer bromas y todo eso. Es más, cuando estuve en el momento de la relación, yo creo que estaba con los chavales ahí y estaba bromeando, mientras el papel en ese momento mío era una persona mala, una persona totalmente mala, psático, que buscaba mucho el tema del secuestrador, como la podéis, has visto ahí en el trailer. Claro. Entonces, como que eran dos personajes diferentes, uno que era como soy yo y el otro con un papel que no soy yo, pero que tuve que hacerlo. ¿Y fue un reto interpretar a tu personaje? Sí, la verdad es que fue un reto muy fuerte, sinceramente, porque, como te comenté en ese momento, yo soy comediante, o sea, tú me vas a dar a mí reírme cada cinco minutos y tienes, ¿no? Y fue algo totalmente nuevo para mí. En verdad que tuve que interpretar a una persona que asesinaba, que lastimaba a personas, entonces yo no sabía cómo hacer eso, sinceramente. Y había una parte donde no tenía que coger un cuchillo y hacer este... cortar el ojo a uno de los secuestrados, o sea, fue espectacular. Desde el momento que hicimos con el tema de la sangre, que se aplicó por todos lados, la parte donde tuve que sacar un ojo, eso fue impresionante. Para mí ha sido totalmente nuevo. Sí. Guau. Sí. Yo también te quedaba un poco en shock. O sea, no te identificas nada con tu personaje, por lo que parece. No, no, no. Oye, te identificas nada con tu personaje, no, 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 no. Este, en realidad fue algo nuevo. No me identificas nada con tu personaje, no me sacando ojos por ahí. Pero sí, la pasé bastante bien. Pero en el tema de, no sé, sentimentalmente, no... ¿En toda la serie eres un personaje así, malo, malo? ¿O tienes un momento en donde, por ejemplo, te entran algunas emociones diferentes? Las emociones simplemente son frías. Solo hay una persona que busca dinero, quiere ganar dinero, quiere conseguir dinero de manera fácil, que es secuestrando personas de la élite, ¿no? Pero, bueno, es una visión muy desviada de la realidad, creo yo. Espero que no existan personas así tan locas. Aunque pueden existir. Bueno, en esta serie estás haciendo de un personaje principal. Sí, así es. ¿Has interpretado personajes principales en alguna serie anterior? No, esta es la primera vez que salgo una serie, anteriormente he hecho novelas, pero fue muy cortos. También cuando estuvimos en Perú, bueno, ahora estamos en Perú. Cuando estuvimos, hicimos papeles muy cortos, en verdad. Y, no, esto para mí ha sido un nuevo reto. Yo, como comenté, soy comediata, hago vídeos, creo, creo vídeos en el canal de Instagram y todo eso. ¿Y cómo fue tu experiencia en el rodaje? ¿Cómo fue trabajar con los demás actores? Fue una cosa de locos, porque todo el mundo, a veces, como todo proyecto nuevo, ya que este proyecto es nuevo, Había mucho, un poco de desorden a veces, por los mismos actores de maquillaje, la ropa, este... ¿Sabes qué? Te toca a ti, anda, tienes que ir a grabar. Y yo como, joder, yo, ¿qué hago? ¿La ropa? ¿Dónde está? O sea, era una locura. El maquillaje, la chica que estaba sola, a veces estaba sola la chica en maquillaje, entonces tenía que maquillar todo, eso es como que impresionante. A veces no podíamos comer porque eran horas y horas. Estuvimos creo que un día, como nueve, diez horas casi, sin almorzar. O sea, imagínate, lo duro que fue. ¿Y cómo está distribuido Mamba Negra? ¿Cuántas temporadas son? En realidad es una temporada, es una sola temporada que se va a dar Mamba Negra, pero lo que yo tengo entendido es que si esta serie a la hora de que salga la... le va bien, le va bien, van a sacar las temporadas definitivamente. Como todas las series de Argentina no son muy buenas, hay muchas series muy buenas en Argentina. Imaginar, entre otras más que son muy, muy, muy buenas están en Netflix también. ¿Y esta serie, este nuevo proyecto, está inspirado en algún libro o cómo surgió esta idea? Uy, sí, lo que tengo entendido es que trata Mamba Negra, que es, soy un hombre, es una serpiente peligrosa, de eso se trata. Y la serie está basada en una persona que es un delincuente, creo que, no estoy seguro, sinceramente, pero creo que trata sobre una persona delincuente en las épocas de Argentina que secuestraba personas que tenían mucho dinero. Ok, interesante. Sí, muy interesante, de verdad. Ya me muero por verla. Sí. ¿Y cuál es la fecha de estreno de esta serie? Digo entendido que se va a dar en febrero, creo que la quincena de febrero más o menos, en marzo. Perdón, marzo, estamos en febrero. En marzo. Bueno, entonces invitamos a todos a que vean esta gran serie que va a estar de suspenso y estén súper atentos para el día del estreno. Sí, muchas gracias por tu invitación, de nada. No, de nada, es un placer. Bueno, chicos, espero les haya gustado este video, esta entrevista que hemos tenido con el actor Charles Albuquerque y pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook como Gabo al Pop. Hasta un próximo video. Chao. Repareció Mamba Negra. Te quiero en el caso. Soy vos, Paula. Paula. No, soy yo, hijo de puta. Tengo a vengar a mi padre. De verdad, yo no hice nada. Estábamos investigando un caso. Él confiaba en vos, borracho de mierda. Por tu culpa lo terminaron matando. Salta por las calles. Hijo de puta, lo mataron. ¿Por qué? Una amenaza caminante. No había compasión. No fue mi culpa. Nos metimos con gente muy pesada. Primero la vamos a probar. ¿Está bien? Vos levanta todo y nosotros nos vamos para atrás. Si yo me tengo que hacer cargo de González personalmente, me hago cargo de González primero, pero yo sigo con vos. Andate de la puta que te parió. Te di mi confianza y mira como me pagas. Mira, detrás de todo esto hay algo muy oscuro. Quiero que te alejes, no puedes soportar tus mentiras. Vengarme fue la única salida. Ya no hay vuelta atrás. Sólo fue la mía. Que me cure la mierda o mis heridas. Que rescate mi alma. La vida de mi vida. Te necesito adentro. Pénsalo. 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 Gracias por ver el video.